Ya estamos en mi cocina y lo que toca ahora es sándwiches de bajona. Bueno, con lo que voy a empezar es salpimentando mi filete de pollo. Un poquito de aceite a nuestra plancha. Vamos a ponerle dos jamones, dos lomitos, el queso Eam. Voy a sacar mi pan, tengo un pan francés. Yo le voy a poner a este sándwich lechuga y tomate como base. ¿Qué falta acá? Su huevito. Papito nomás. Y entra nuestro huevo ahí. Generosos con las papas al hilo. Estamos bien con el ketchup, un poco de mostaza, un poco de aquí. Nuestro homenaje al sándwichón de bajona. Gracias.